Se dice que en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, Bravos de Atlanta y Phillies de Filadelfia, son los tres equipos que tienen más posibilidades de llegar a la Serie Mundial. Sin embargo, en la división este están los Phillies y los Bravos. Unos Bravos de Atlanta que prácticamente tienen las esperanzas perdidas en poderse llevar el banderín porque los Phillies tienen una ventaja considerable. Además de eso, si muchos se preguntan qué equipos realmente pueden llegar a la Serie de Campeonato de Liga Nacional y poder disputar ese boleto hacia el Clásico de Otoño, pues sí, son los Dodgers y el equipo de Los Phillies de Filadelfia seguramente eso va a ser porque en la división central ningún equipo está al nivel de Los Phillies y de Los Dodgers. Ni tampoco lo hace el equipo de Cachorros, Piratas, Cardenales, Cerveceros de Milwaukee, que a pesar que tiene un buen equipo, todavía está un peldaño abajo del equipo de Dodgers y Phillies. Ahora, los Dodgers tristemente se van a quedar en el camino lo más probable porque a pesar de que recuperaron a Yoshinobu Yamamoto, no, no se ve bien esa rotación, tampoco el bullpen. Es bien sabido y con los Phillies, a pesar de que no tienen ese bateo explosivo con el que cuentan los Dodgers, se dice que el béisbol es de picheo y en picheo tanto de abridores como de bullpen, Phillies se lleva de calle a los Dodgers y ya en el bateo pues tienen una ofensiva que si no es envidiable es bastante respetable. Así es de que el conjunto de Filadelfia, si preguntan muchos quién es el favorito para ir al Clásico de Otoño es el conjunto de Filadelfia Pensilvania.